Vamos a crear una landing page, ¿sale? Independientemente del nicho en el que estés, del giro en el que estés, una landing page prácticamente lleva los mismos elementos. Lleva un titular, lleva un subtitular, lleva un llamado a la acción y ese llamado a la acción nos ayuda a capturar los datos, o sea, lleva un formulario de contacto, puede llevar también algunos datos adicionales como por ejemplo beneficios, ventajas y características de por qué es importante o qué es lo que va a ganar el visitante, mejor dicho, qué va a ganar el visitante si deja sus datos en el formulario y una descripción gráfica que le ayude a visualizar eso intangible a lo que va a acceder, ya sea una guía, un reporte, un video, un minicurso, un webinar, una videollamada, una consultoría, una asesoría, etcétera. Entonces, bueno, vamos para allá. La landing page la voy a crear en el nicho del sector automotriz, ¿sale? Voy a usar una plantilla en blanco. No tengas miedo de usar plantillas en blanco, ¿sí? Eso te ayuda a que eches a volar a tu imaginación y a que te pongas creativo o creativa, ¿sale? Entonces, vámonos a la configuración del sitio. Recuerda, la configuración del sitio es la configuración global y esta configuración global afecta a todas las páginas que tienes dentro de tu sitio. Luego viene la configuración página por página y esa ya es propia de cada página. ¿Sale? Entonces acá le vamos a poner detallado automotriz. Versión de tablet, dirección URL, detallado. Descripción para mi sitio, landing page. Para detallado automotriz, ¿sale? Hago clic en guardar y ya están las configuraciones del sitio. Vamos a las configuraciones de la página, ¿sale? Aquí le vamos a poner inicio o no le puedo poner este, por ejemplo, le voy a poner este guía gratuita. Guía gratuita y esta guía gratuita se va a llamar este, como, como, este, como extender, como extender la vida, como extender la vida de la pintura de tu auto. Ojo, 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 ¿sale? Yo no soy un técnico en detallado automotriz, entonces, si tú sí te dedicas a esto, pues, obviamente, ya encontrarás mejores palabras que las que yo estoy usando, ¿sale? Entonces, bueno, acá le vamos a poner este título, le vamos a poner guía gratuita, detallado automotriz. ¿Sale? Dirección URL, detallado también, y hacemos clic en guardar. Ya está lista, ¿sale? Ahora, vámonos a editar la página. Ahora sí, manos a la obra y vamos a ponernos acá creativos. Recuerda que el enlace de esta landing page te la voy a dejar aquí en la descripción del video. Ya sea que uses Builderall, este, si usas Builderall, pues, bueno, directamente vas a poder descargar esta plantilla. Si no tienes todavía herramientas, este, para hacer tu marketing digital, te voy a dejar también mi enlace para que puedas comenzar una prueba gratuita y, además, puedas tomar esta plantilla. Una vez que empieces tu prueba gratuita, puedes pedirme la plantilla o regresar al video para tomar esta plantilla para ti. Ok, vamos a agregar, voy a agregar, bueno, aquí de hecho ya tenemos un panel, ¿sale? Voy a eliminar esto hasta acá. Y este panel lo voy a hacer más pequeño, bueno, así. Y voy a agregar aquí un logotipo, ¿sale? Bueno, configuración de fondo, vamos a usar un fondo negro y vamos a agregar a este lado. Me voy a eliminar, ¿sale? Voy a apagar la cámara tantito y voy acá a agregar una imagen, acá imagen. Y vámonos a cambiar esa imagen. Voy a usar esta imagen. Voy a centrar la imagen y voy a agregar otro panel, panel en blanco. Ahí está. Ahora, ¿por qué estoy dejando esto así despaciado? Fíjate, vamos a usar, vamos a hacer algo interesante acá, ¿sale? Hay una opción que se llama panel divisor, activar. Y vamos a usar uno que se llama flecha grande. Vamos a hacer este completamente negro. Y este también. Bueno, este. A ver, este si lo quito, si lo quito, si lo dejo blanco. No me gusta cómo se ve ahí la rayita. A ver, voy a volver a... Bueno, lo voy a dejar así, porque se veía una rayita y no sé si esa rayita se vaya a ver en el público, ¿sale? Entonces, lo pongo así. Ahora, si te fijas, ya no puedo seleccionar la imagen. Pero, muevo este más para acá, la imagen la hago más para arriba. Y ahora sí, ya quedó ahí, ya se ve mucho mejor. Vamos a ver cómo se ve en el dispositivo móvil. Vamos a arreglarlo. Este megalogo que se ve por acá. Vamos a configurar... No, a tamaño. Y vamos a decirle aquí... Este... 100. No, vamos a ver este... 60. 65. 69. 70. Voy a dejarlo en 70. Y le voy a dar una altura con respecto a la parte de arriba, ¿sale? Eso se lo doy aquí en espacios laterales, parte superior, 15. Y este tamaño de panel, ¿sale? El panel, el primerito panel que tiene el fondo negro con la flecha grande. Le voy a dar un tamaño, aquí donde dice altura mínima, a ver, 150. Está muy grande. Tal vez 100. 100. Allí está bien, ¿sale? Entonces, bueno. Ya está nuestra primera parte de la landing page. Y luego acá, este lo voy a poner blanco, porque no me gusta este contraste, ¿sale? Vamos al fondo, configurar... Configuraciones del fondo. Bueno, listo, ¿sale? Ahora, este texto va a ser nuestro titular. Y va a ser H1, pero va a ser neutral, ¿sale? Y acá vamos a elegir la fuente. Vamos a elegir una fuente Mully Black. Y un tamaño... Y es un tamaño grande, ¿sale? Vamos a ver cómo se ve con un 54. Y una altura de línea de 1.2. Ahí está. Y voy a usar mayúsculas. Le voy a poner descubre... Cómo extender el brillo y vida útil de la pintura de tu vehículo. ¿Sale? ¿Sale? Este... Le voy a poner signos de admiración. Y este lo voy a hacer... De menos líneas. Por ejemplo... De tres líneas. ¿Sale? Ahí está bien. Ok. Voy a hacer más grande este panel. Vamos a... Vamos a agregar un subtítulo. ¿Sale? Un subtitular. Un H2. Ahora vamos a dejarlo neutral. Neutral 2. Fuente. Montserrat. Y vamos a escribir. Bueno, antes de escribir... Voy a hacerlo más grande. Y esto lo cierro. Descubre cómo está el libro de la pintura. Este... Además... Este... Además... Cómo... Además, cómo... Contratar... Cómo contratar... Cómo contratar... Al técnico... Al técnico... ¿Cómo se llaman? Técnico en... Detallado... Automotriz... Profesional... Que puede... Ayudarte... Con eso. Algo así, ¿no? La fuente está muy pequeña. La voy a hacer más grande. Tal vez a ver un 30. Y una altura de línea también de 1.2. ¿Sale? Vamos a resaltar esto. Vamos a hacer un resaltado aquí. Con un color de fondo... A ver, amarillo. Y un color de texto negro. Bueno, ya estaba el texto negro. Ahí está. Ahí ya va tomando forma. Vamos a agregar otro panel. Agregar panel... Panel en blanco. Y luego acá... ¿Sabes qué? Mira, fíjate. Voy a bajar este. Este lo voy a copiar. Este mero lo voy a copiar. Aquí copiamos. Ya se copió. Y este lo voy a poner aquí. Y con mayúsculas le voy a poner guía gratuita. Guía gratuita. Este... Acá, ¿qué estoy haciendo? Guía gratuita. Lo pongo en negritas. Lo voy a subrayar. Y le voy a quitar el fondo. ¿Sale? Lo voy a poner en blanco. Así. Ahora sí, aquí. Este lo voy a bajar un poquito más. Y ahora todo junto lo bajo un poquito más. Ahí está. Y voy a hacer lo inverso. ¿Sale? Aquí está apuntando hacia abajo. Ahora vamos con este mismo panel. ¿Sale? Con este mismo panel vamos a decirle... Panel divisor. Lo activamos. Y hay uno que se llama flecha inversa. Aquí está. ¿Sale? Ahora voy a hacerlo más grande. Y... Este... Vamos a ver los colores. Blanco. Primer color negro. Ah, perfecto. Primer color negro. Segundo color blanco. El tercer color blanco. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora sí. Este... Este va a ser lo negro. ¿Sale? Le pongo las configuraciones del fondo. Y lo ponemos negro. ¿Sale? Y este lo elimina. Y ahí va ya tomando forma. Voy a ver cómo se ve en el teléfono. ¿Sale? Para ordenar lo que se tenga que ordenar. Y dejar el tamaño que se deba de dejar. Y por ejemplo, 28. Voy a ver si... Ahí está. 23. Y este texto. Vamos a ver un 18. 19. 19. Está bien. Y si te fijas, aquí, este de guía gratuita quedó abajo. Vamos a llevarlo para arriba. Para arriba. Y lo voy a hacer también más pequeño. Por ejemplo, 18. ¿Sale? También. Pero le voy a dar una altura con respecto a la parte de arriba. Vámonos avanzado. Parte superior. 15. No. No. 25. Ahí sí me gusta más. Y este. También le vamos a dar una altura. Pero con respecto a este piquito de abajo. Vamos a decirle que con respecto al fondo. Sea. A ver. 35. 45. A ver. Ahí se ve una línea. Espero que no se vea en vivo esa línea. ¿Vale? En público. Pero bueno. Vamos a regresarnos para acá. Y acá de este lado. ¿Sale? Voy a copiar este. Porque estos son como los pretitulares. ¿Sí? Son los este. Acá ahí. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Tengo que mover esto para ver dónde quedó. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Entonces. Este texto es blanco. El fondo es negro. Aquí está. Aquí le vamos a poner. Este. Esto es lo que vas a descubrir. En esta guía. De. Ocho páginas. Por ejemplo. De ocho páginas. Vamos a extenderlo. Para que quede en una sola línea. O bien. Que quede en dos líneas. Vamos a hacerle más para arriba. Ahí está. Y a este panel. ¿Sale? Vamos a darle más tamaño. En tamaño. Vamos a darle por ahora el doble. Y luego ya vemos cuánto usamos de esto. ¿Cuánto usamos? ¿Cómo va quedando? ¿Cómo la ves que va quedando? ¿Sale? ¿Cómo va quedando? Ok. Voy a usar este texto. Lo voy a copiar. Para usar los bullets. ¿Sí? Aquí por ejemplo. Voy a poner este. Este texto. Lo voy a hacer. Hacia. Acá. ¿Sale? Y lo voy a hacer ligeramente más pequeño. Por ejemplo. 25. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer como de este ancho. Pero lo voy a poner acá. Para de este lado poner una descripción gráfica. Lo voy a hacer más pequeñingis. A ver. 23. Ahí está. Entonces. Este. Va a ser. El color blanco. Y el fondo negro. Ahí está. Y además. Bueno. Aquí le vamos a poner un icono. ¿Sale? Vamos a ponerle un iconito. Este iconito. Va a decir este. A ver si tenemos algo de un carro. Car. Bueno. Si tenemos cositas de carros. Sale. Vamos a usar. A ver. Este carrito deportivo. Está. Un espacio. Y aquí vamos a ponerle. Beneficio. 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 Ventaja. O característica. Número. Uno. De la guía. Gratuita. Ahí está. Entonces voy a copiarlo. Ahí se no era. Es este. Si por ejemplo. Quieres que queden. Alineados. Puedes usar las. Las reglas. Por ejemplo aquí. Voy a usar la regla. Y. Este ya nada más. Lo muevo un poquito. Y solito. Como si fuera un imán. Como si fuera un imán. Se va. A unir. Ahora. Fíjate que los controles. Me aparecen debajo. Del otro texto. Pero. Alcanzo a seleccionar. Si yo quiero que se vean. Aquí. Me dice que estoy seleccionando. Este dice capa arriba. Hago un clic allí. Y ya tengo los controles encima del otro. Voy a. Editar este. Y este es el beneficio número dos. Ahora. Este lo copio. Voy a poner. Cuatro o cinco nada más. ¿Sale? Nos dejo más o menos una altura. Ahí. Que a mi vista se vea parecida. Y este también lo copio. Listo. Ahora vamos a editar. Este es el número tres. Este es el número cuatro. Y este es el número cinco. Ya está. Ahora. Vamos a crear. Un cover. ¿Sale? Voy a bajar estos un poquito más. Vamos a poner un cover aquí. ¿Sale? O bueno. El cover hasta el último. ¿Sale? Voy a eliminar las. Las reglas. ¿Sí? Y voy a añadir un botón de llamado a la acción. ¿Sale? Vamos aquí a botones. Voy a usar este botoncito. Y. Le voy a dar un poquito más de altura aquí al. En tamaño. Le voy a decir 900. En altura. Para bajar con más. Tranquilidad el botón. Y vamos a editar este botón. En título. Vamos a ponerle. Descargar. Mi guía. Gratuita. Sí. Vamos a darle un color. Vamos a darle este color. Es que este amarillo. No es igual a este. Este me gusta más. Aunque este está muy delgadito. No se alcanza a ver cuál es. A ver. Voy a checar este color. ¿Sale? ¿Dónde lo checo? En borde. A ver. Lo copio. Y me voy al título. Para pegarlo. Aquí. Ok. Sí me gusta. Está bien. Dejo la misma fuente. Y. En el móvil. Vamos a ver. Un 14. Y en borde. ¿Sale? Voy a hacer más grande. De ese borde. Por ejemplo. 4. Ahora vamos a los colores generales. Aquí me dice. ¿Cuál es el color de fondo? Pues. No tiene color. ¿Cuál es el color de fondo? Over. O sea. Cuando coloquen el cursor. Pues es ese. Y aquí voy a decirle negro. Y ahí está. ¿Sale? Voy a hacer clic en guardar. Está bien. Recuerda que también en tus landing. Debes de. Vamos al website. Debes de colocar. Colocar las páginas de política de privacidad. Términos y condiciones. Etcétera. ¿Sale? Mira. Ahí sí. Así se va viendo. El. La landing page. ¿Sí? Vamos para acá. Cerrar. Ok. Ahora vámonos a la herramienta de diseño. En la columna de diseño de video tenemos una herramienta que se llama estudio de diseño. ¿Sale? Bueno. En lo que lo abre. Y lo carga. Me vengo nuevamente aquí al constructor. Y voy a añadir una imagen vertical. Regresar. Imagen. Vertical. Aquí vamos a poner la guía gratuita. Vamos a ver cómo va cargando esto. Todavía le falta. Bueno. Aquí está. Aquí tenemos diferentes mockups. Que podemos usar para. Para las. Los covers. Precisamente las. Las vistas previas de las guías. Y los cursos. Etcétera. Bueno. Voy a dar un poquito más de tiempo para que siga cargando. Y vemos cómo va la versión del teléfono. Es importante esa versión. Sale muy muy importante. Mira por ejemplo el botón. Sabemos que no va aquí. Va hasta abajo. Aquí yo lo estoy moviendo. Este botoncito. Lo tengo que estar moviendo. Uno por uno. ¿Sale? Si estos yo los hubiera metido en una caja. Hubiera sido mucho más. Mucho más sencillo. Ok. Fíjate cómo por ejemplo. Aquí no me deja. No me deja picarle. ¿Sale? O sea. No me deja picarle a la flechita. Ah. Elijo el de abajo. Y ese lo mando para arriba. Y ahí ya me dejó. ¿Sale? Ahora aquí. Este lo voy a bajar. Y esta imagen también la tengo que bajar. ¿Sale? Aquí no me deja. Entonces este es el que mando para arriba. Este lo mando para arriba. Este lo mando para arriba. Y lo bueno es que estos sí están ordenados. ¿Sí? Mira. Número 2. Bueno. Este no me quedó ordenado. Este lo bajo. Y ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. Pero están muy separados. ¿Sale? El primero este. Está muy junto de arriba. Me voy a avanzado. Y en la parte superior le voy a decir 35. Para que se separe un poquito más. Este sí me gusta la distancia que tiene. Pero lo que no me gusta es que está centrado. Me voy aquí. Y hago esto. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo con los demás. Directamente los voy a... Con clic derecho. Rápidamente lo... Entras a la caja de ediciones de cada una de estas opciones. Ahora. Este con respecto al de abajo tiene mucha distancia. ¿Sale? Vámonos a avanzado. Y aquí está por eso. Tiene mucha distancia. Le damos nada más 5. Y hacemos lo mismo con los demás. 5. Clic derecho. 5. Clic derecho. 5. Y ya está. Clic derecho. Y tal vez este con respecto a este. No esperamos que esté tanto. A lo mejor un 35. Esto está bien así. Y... Bueno, no. Vamos a decirle 15. Y si sientes que por ejemplo están muy cerquita. ¿Sale? ¿Sale? Muy, muy... Bueno. También le voy a bajar el tamaño. 17. O 16. 16 mejor. 16 mejor. Si sientes que por ejemplo están muy cerca de la orilla. Recuerda que también tienes una opción que se llama derecha-izquierda. ¿Sale? O izquierda-derecha. Ahorita la vemos donde. Por ejemplo acá. Lo mejor. Si te fijas lo mejor, lo mejor es que estén dentro de una caja. Porque así me evito este... Mucha edición. Pero bueno. Me voy avanzado. Y luego aquí dice izquierda más derecha. Entonces aquí por ejemplo en vez de 5 puede ser 10. Y ya se separó de la izquierda y de la derecha 10 píxeles. O puedo decirle 15. ¿Sale? Voy a copiar ese número. Lo vengo acá. Y lo pego acá. Voy a hacer lo mismo con los otros. 15. 15. Edición. 15. Listo. ¿Sale? Ahora sí. Vámonos al cover. Ya me cargó aquí varias opciones. Y vamos a agarrar una guía. Una que parezca o que tenga cara de guía. ¿Sí? Por ejemplo. Me gustaría que estuviera paradita. Porque por ejemplo esto está acostado. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no se vea tan... Tan ancha. Tan ancha. Vamos a ver. Aquí tenemos bastantes opciones. Bastantes, bastantes opciones. Por ejemplo, pudiera hacer este que está aquí. ¿Sale? Voy a hacer clic allí. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir a Canva para este tamaño. 720 x 1280. Voy a Canva. 720 x 1280. Crear diseño. Crear diseño. Custom size. 720 x 1280. Ahí se me fue el otro tamaño. 1280 x 1280. Crear diseño. Y vamos a ver algún diseño que... Este nice. A ver si le pongo un carro. A ver si me parece algo de un carro. Ah, mira. Ya me parece algo. Ah, este es pro. Este no lo puedo. Necesito hacer uno gratuito. Mira este. Yo puedo eliminar ese carrito que se ve medio antigüito. Y me voy a elementos. Me voy a donde dice... Le escribo car. Y a lo mejor puedo usar algo así, mira. ¿Sí? Y aquí le pongo guía gratuita. Tu pintura. Por más... Tiempo. Voy a hacerlo más pequeñines. Incluso el color. Les van a ver cómo se ve así. En negro. Y me voy a ir aquí otra vez a elementos. Voy a irme aquí a los gradientes. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, sí. ¿Vale? Descargo este... Este cover. Y lo subo acá en el estudio de diseño. Subir imagen. Ya está. Aquí yo le puedo ubicar como yo quiera. Pero bueno, así está perfecto. Hago clic en hecho. Y luego en ver resultados. Ok. Este lomito que se ve aquí no me gusta cómo se ve. Pero bueno, lo voy a dejar así. Hago clic en descargar. Bueno, descargué un tamaño muy grandote. Voy a descargar este... 960 por 540. Bien. Entonces. Vengo acá. Aquí. Y sustituyo esta imagen. Por la que acabamos de crear. Cambiar imagen. Seleccionar archivo. Para que sea... Fíjate. Esta imagen. Esta es. Si te fijas, tiene un fondo. Un fondo gris. Y pesa 177 kilobytes. Vamos a optimizar esa imagen. Entonces, cancelar. Y nos vamos a ir a Pixel R. Hacemos clic en Pixel Rx. Abrimos una imagen. Y voy a seleccionar esa imagen. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es primero voy a recortar. Varita mágica. Y voy a quitar el fondo. Ok. Y en algunas partes no me deja bien del todo. Pero ahorita vamos a ver cómo lo corregimos. Ahí está ya ahí. ¿Vale? Ahí ya está. Ahora. Voy a usar esta opción. Forma. Y aquí hago esto. Y ya quité esas partes. ¿Sale? Ahora. Voy a subirme aquí. Hay unas partecitas que... Se siguen viendo allí. Bueno. Así lo voy a dejar ya. Por ahora. Pero ahora voy a cortar. ¿Sale? Para que quede completamente vertical. Voy a dejar casi casi al mismo tamaño que tiene el diseño. Hago clic en guardar. Y luego aquí elijo web P. Y le pongo cover. Cover guía. Y fíjate cómo de ciento y tantos KB va a pesar 24.8. ¿Sí? Entonces hago clic en descargar. Y ya va a ser una página mucho, mucho, mucho más rápida. Incluso fíjate cómo carga la imagen. Mira. ¡Pum! Ya cargó. La selecciono. Guardo. ¿Qué pasó? A ver. Ah, sí. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Este botoncito entonces lo voy a bajar más. Y estos los bajo más. Ahí está. ¿Sale? Y como quedó muy, muy pegado abajo. Voy a aumentar unos 80 píxeles la altura de este panel. ¿Sale? Y el botón ya no está tan abajo. Ahí está. Hago clic en guardar. Público el sitio. Y vamos a verlo público. Hacemos clic acá en actualizar. Ahí tenemos la primera parte de la landing page. Y obviamente aquí, pues, al hacer clic, tiene que saltar un pop-up. Vamos a hacer ese pop-up. ¿Sale? Vámonos aquí a pop-ups. Crearnos un pop-up. Y le decimos guía gratuita. Guardar. Editar pop-up. Y vamos a agregar un panel en blanco. Y luego otro panel en blanco. Vamos a seguir la misma línea de diseño que hicimos allá. Vamos a eliminar esto. Y acá le vamos a poner una imagen. Aunque una manera práctica, fíjate, una manera práctica, voy a guardar los cambios. Una manera práctica de hacerlo es así, fíjate. Lo voy a ir a la casita, guardar y salir. Aquí. Ah, bueno. No debió haber hecho eso. Bueno, no importa. Aquí estoy en la edición. Voy a guardar este elemento. Guardar como elemento personal. Le voy a poner cabecera, por ejemplo, o header. Cabecera, guía gratuita, GG. Guardar como elemento personal. Ya se guardó. Vuelvo a la parte de los pop-ups. Ahora sí, vengo a editar el pop-up. Y le digo personal, panel. Vengo hasta abajo. Aquí está cabecera, GG. Hago clic. Y ya nada más ordeno los panels. Me voy aquí a... A ver, no me deja ordenar. Avanzado. Overline settings. Configuraciones de fondo. Fondo interno. Bueno, si no me deja ordenar, no hay problema. Porque, pues, elimino los paneles. Elimino. Elimino. Y ahora agrego. Me vengo acá a panel. Blanco. Y listo. Solucionado. Ahora sí. Configuraciones del fondo. Vamos a cambiar el fondo. Y este. Vamos a decirle. Es un... Es un... Failing neutral. Le voy a decir. ¿A qué correo? ¿A qué correo? Te enviamos tu guía gratuita. O a qué correo quieres que enviemos tu guía gratuita. Sí. Vamos a usar la misma fuente que usamos acá en el titular, que fue la Mully Black. Y un tamaño ya no tan grande como el que teníamos. Tal vez un 30. Vamos a ver la altura de la línea. La misma. 1.1.2. Y vamos a hacer esto. Y este panel vamos a aumentarle el tamaño a 600. Y aquí nada más va a estar así de sencillo. Vamos a agregar un formulario de email marketing. Formulario de email marketing. Rastro este. Y le voy a decir clientes. O bueno, voy a poner suscriptores. Guardar. Y ya tengo un formulario listo para ser llenado. Y listo para editarse también. Vamos a configuraciones del diseño. Vámonos al estilo del campo. Estilo del campo. Vamos a ver. No me gusta que esté tan fuerte la letra. Ahí está bien. Tampoco me gusta ese tipo de letra. No me gusta que esté tan fuerte la letra. Estaría bien. Y vámonos a la altura del campo. Vamos a ver 48. 50. Tamaño del borde en 1. En 2. Vamos a ver en negro. Mejor así está bien. Y vámonos al botón. Aquí en tamaño. Altura del botón. Voy a decir 60. Ancho del botón. 100%. Colores generales. Ah, caray. Este. Esta imagen. No está centrada. Vamos a centrarla. Ahí está. Ahí está. No me había fijado en eso. Colores del botón. Híjole. A ver. Así. Color de fondo sobreponer. Voy a usar el mismo. V. Vamos a que se haga un poquito más oscuro. Texto over negro. El título va a ser también color negro. Texto over negro. Descargar. Descargar. Mi guía. Ahora. Y la fuente tampoco me gusta. Lato black. Vamos a aumentarle el tamaño. Tal vez ahí en 21. Listo. Sale. Este lo voy a hacer más para abajo. Este lo voy a hacer más para arriba. Centro. Centrar. Centrar. Listo. Está bien. Y vámonos a la casita. Guardar y salir. Y vamos a enlazar este botoncito. A ese pop-up. Vámonos aquí a pop-ups. Guía gratuita. Seleccionar. Guardamos. Y publicamos los cambios. Y ya tenemos la landing page. Lista para. La campaña. Bueno. Faltarían los enlaces a política de privacidad. Términos y condiciones de uso. Pero ya está ahí. ¿Sale? Te estoy dejando. Te estoy dejando el enlace. De esta página. ¿Sale? De esta landing page. En el caso que te guste. El diseño. El modelo de esta landing page. Pues bueno. Tienes el enlace aquí debajo. Si ya tienes Builder. Si todavía no tienes Builder. Este. Te estoy dejando el enlace. Para que empieces una cuenta. Ya es gratuita. Por 14 días. O empieces tu prueba por un dólar por 30 días. ¿Sale? La que tú sientas que te conecta más. Elige esa. Tienes los enlaces aquí debajo. Una vez que ya crees tu cuenta. Vienes aquí al video. Y tomas esta plantilla. Si es que la quieres. ¿Sale? Bueno. Nos vemos en otro video. Dale me gusta. Si te gustó el video. Dale no me gusta. Si no te gustó el video. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por estar aquí. ¡Suscríbete al canal!